TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Las clínicas en Medellín se declaran en emergencia por colapso de unidades de cuidados intensivos. Piden endurecer las medidas restrictivas contra el coronavirus. Medidas más estrictas. Ante la compleja situación, autoridades de salud estudian nuevas medidas en el departamento. Mañana serán anunciadas. Control al transporte público. Colegio Médico de Antioquia pide medidas ante constantes aglomeraciones en medios de transporte masivo. Tiempo de pandemia. Hace un año se conoció la primera muerte por COVID-19 en Antioquia. Hoy son más de 7000 las víctimas mortales. Estaría en 24 meses. Universidades y farmacéuticas del país se unen para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Estaría lista en dos años. Caos vehicular. Caos vehicular. Aunque ya se reabrió el soterrado de Parques del Río, los trancones por toda la ciudad fueron incontrolables esta tarde. Agua cero largo. Las lluvias de este lunes constituyeron el 30% del total de agua que se tenía presupuestado durante todo el mes de abril. Sin antecedentes, el desbordamiento del río Medellín no se había visto por lo menos en la historia reciente de la ciudad. Según los expertos, surgen medidas de mitigación. Lo perdieron todo. 60 familias del barrio El Carmelo de Itaúí están afectadas por el desbordamiento de la quebrada Doña María. En Copacabana y Sabaneta, las lluvias también causaron estrago. En alerta. En la actual temporada de lluvias se han registrado 71 emergencias en todo el departamento. Las lluvias de las últimas horas provocaron derrumbes e inundaciones en 10 municipios de Antioquia. Acompañado y motivado, André Ricaurte habló sobre su vida en Estados Unidos y la soledad en el primer año allí. Ahora con su esposa y su hija, quiere levantar el título. Líder sólido y ganador. Aunque el antioqueño Oscar Galvis intentó atacar y descontar, Jesús David Peña se afianza como el líder de la Vuelta de la Juventud. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Después de 25 años, continúa la historia de la cinta Space Jam. Esa película que combina animación y acción en vivo es la más saquillera en su género. El cantautor Paisa Faith ganó el premio ASCAP y en su nueva canción hace un llamado a la libertad en las relaciones sentimentales. El cantautor Paisa Faith ganó el premio ASCAP y en su nueva canción hace un llamado a la libertad en las relaciones sentimentales.